Soy Zulete, fui general del ejército de Venezuela durante la guerra de independencia. Me desempeñé como presidente de la república entre 1843 y 1847, originario de Tenerife. El 18 de mayo de 1810 ingresé en servicio de las armas como portastandarte en un escuadrón de caballería de Caracas. En julio de ese año ascendí a teniente. Durante este mismo año, bajo las órdenes de Francisco de Miranda, actuó en la campaña destinada a dominar la insurrección armada de Valencia entre julio y agosto. En aquella ocasión fui ascendido.